Del 22 de noviembre al 4 de abril, la Biblioteca Carlos Monge Alfaro prestará libros a los miembros de la comunidad universitaria que quieran leer en vacaciones. En la Universidad de Costa Rica leemos mucho, pero cuestiones académicas. La idea aquí es que lean por recreación, por placer y que hagan uso de la colección que tenemos en la Carlos Monge Alfaro, que de hecho sea de paso es una colección de literatura excelente. La campaña Llévate un libro de vacaciones se desarrolla dos veces al año, en julio y en noviembre. El espíritu del programa siempre ha sido que las personas puedan venir en esta época y si se van a ir lejos o porque viven en zonas rurales, se puedan llevar el material por ese tiempo, sin tener que preocuparse de que tienen que venir a devolver el libro o de que van a tener una multa. Imagínese, no tendría sentido, ¿verdad? Porque estamos tratando más bien de que no gasten dinero en libros que sabemos que en este momento son un poquito costosos, ¿verdad? Tome en cuenta que el máximo de libros que las bibliotecas pueden prestar son 20. Yo recomendaría en esta época tal vez retomar algún poco la literatura costarricense, ¿verdad? La literatura de autores costarricenses, porque a veces se deja muy de lado porque hay mucha literatura que se pone de moda, ¿verdad? Y no porque se ponga de moda es que es mala, o sea, es buena, pero sobre todo internacionalmente reciben mucha publicidad y a mí me gusta mucho, tenemos autores buenísimos. Este es el séptimo año que la Biblioteca Carlos Monge desarrolla la campaña Llévate un libro de vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!